Música Personalmente no me encuentro representada. No, nada. Cero. Nada. Que no es como la realidad de la mujer chilena. Y eso es como... Un ángel que acá existe. Yo creo que los estereotipos se los marcan demasiado. La manera en que se mueve la mujer es totalmente falsa. Nadie sale así. Más que igual nunca piensan en las personas que se sienten mal igual con ese tipo de publicidad. Y uno como mujer igual se siente un poco avergonzada de no tener el mismo físico que las modelos y tiende a taparse un poco más. No, no me representa para nada. Siento que esta publicidad no representa nada a la mujer chilena. Música Música Música